¿Cuál fue el campeonato de Villarreal? ¿Cuál fue el campeonato de Villarreal? Es muy interesante eso porque los equipos acá cuando llegan sufren mucho y eso se puede sacar mucho provecho. Los uruguayos son personas muy tranquilas, pero ¿usted con la música siente, vibra con la música? ¿Ya le ha cogido ritmo? Sí, sí, solo para escucharlo, voy bailando, soy un poco duro. ¿De la comida qué le ha gustado hasta ahora? No, bueno, los patacones y después en sí, por lo general es muy rico, hay mucha fruta, mucha verdura que no se conocía. Acá lo estoy conociendo y la verdad que está muy buena. ¿Cuál fue el campeonato de Villarreal? Estamos siendo un buen equipo, han traído muy buenos jugadores, entonces bueno, eso da mucha ilusión y mucha expectativa. Esperemos llenarla y que al final del año, al repaso, sea un buen año de junior.